¡Acciones! ¡Hola rinconeros! ¡Hola rinconeros! ¡Ya estamos aquí otra vez! ¡Ya estamos! ¡Con el Carrefour! ¡Al Carrefour! Bueno, como dijimos en el vídeo de antes, como no me he ido al mercado, pues tenía que comprar aquí las cosas de verduras para aviarnos hasta el jueves. Hemos comprado unos pimientos rojos de alicante. A 1,97. Han sido los 4. Ostras, 3. 3, 2, 1. 3. A 1,97. Más de 12. 2 verdes. A 1,8. Porque es que a Javi, buena chica, le gusta rojo. Bueno, a su madre. Solo le gusta el rojo. Y a mí me gusta entre verano. Un poquito verde y un poco rojo. Entonces por eso hemos cogido los dos. Hemos cogido unos tomatitos bolas. ¿Pero eso que? ¿Para hacer pimientasas? Sí. Pues luego lo dejaremos por aquí arriba. ¿Por dónde, nanita? Por aquí. Un vídeo que ya hemos hecho. Por ahí, por ahí. Espérate. ¿Y el dedo? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. No, por ahí no. Por aquí. Ahí, ahí, ahí sí. Vamos a comprar estos tomatitos en bolas. ¿En bolas? Porque su madre seguramente quedará unos cuantos para pasarlo con ellos. Yo no, yo le he hecho cebolla y ya está. Como vais a ver en el vídeo ese. Es que hay dos formas diferentes de preparar las pimientas. Como nosotros los preparamos en Andalucía. Y como los preparamos aquí en Alcante. Que a lo mejor a este le voy a echar un poquito de caballa también. Ahí está. Bueno, seguimos. Hemos comprado tres tomates de ensalada a uno con dos. Hoy lo hemos hecho con unas poquitas anchoas, eh. ¿Eh, nanita? Mira qué bueno. Pues ha sido un euro en dos. Un tomatito, con un trocito de anchoa buenísimo. Con anchoa, con queso... Con todo. Con lo que sea. He dicho, nanita, que hoy no lo hemos comido así. Vale, pero yo estoy diciendo que se lo pueden comer de muchas maneras. Hay forma diferente. Coge una lata de melva. Del Mercadona. La abre. La hecha. Le he hecho cebollita, pero cebollita fresca. Y el tomate. Un chorrecito de... ¿Aceite? Y un chorrecito... Primero el vinagre. Un chorrecito de vinagre y un chorrecito de aceite. Y un poco de sal para el tomate y eso. Y esta, ¿cómo está, nanito? ¿Cómo está? Si le quitas el vinagre buenísimo. No. Porque tú ni te enteras. ¿Cómo estaba el otro día? Bueno, bueno. Yo lo hago siempre así. Bueno, hemos comprado... ¿Cuántas hemos comprado? Cuatro o cinco. De valenciana, como ya sabéis de otros vídeos, en los que su padre desayuna y cena el mayor día a día. Y no ha costado... ¿Cuánto nos gustaba? Uno cuarenta. Pi. No ha costado uno cuarenta. No hemos gastado en total, por si después no lo decimos. Eso no olvida. Cincuenta y siete con noventa. Porque hemos comprado siete... Un montón de chales de estas. Porque habíamos comprado cuatro en el día, como os hemos dicho en el otro vídeo, por si no... Voy a decirlo por si alguien no lo ve, no lo haya visto antes. Que lo dejaremos también por aquí. ¿También? Claro. Para que vean los dos vídeos, por si no lo ven. Muy bien. Sí. Y en el día costaban dos veintitrés y había un descuento que se quedaba en uno ochenta y nueve. Y hemos cogido cuatro. ¿Pero qué ha pasado? Que cuando hemos ido a... Carrefour. Cuando ya he ido para la caja, veo uno sesenta y nueve. Digo, no puede ser. Me llama, dice, nanito, nanito, ven. Digo, algo encontrado. Digo, no puede ser. Qué barca tan barato. Y entonces, como un ombito, que son treinta céntimos más barato. Hemos cogido siete más. Bueno, treinta céntimos más barato que el Carrefour y el Mercadona. Porque si es del... Mercadona vale unos noventa y nueve. Y el Carrefour normalmente también vale lo mismo. Pero en el día vale dos veintitrés. Entonces sería treinta... Casi sesenta céntimos. Sesenta céntimos menos. Por paquete. Así que hemos comprado eso. Carrefour. Siete más cuatro, once. Hemos comprado también unos Darnonino, unos Petit Sweet. Darnonino Petit Sweet. Que hemos visto de chocolate y yo... Recuerdo que se los compraba a mi hija de... Nada de la casualidad, que me lo ha dicho esta tarde. Y cuando lo ha visto, digo, venga, coge unos cuantos. Entonces se los compraba yo a mi hija Esther. Que es la que le gustaba mucho. Y Yelifer también, pero... Yelifer era más de Petit Sweet. Y se los compraba yo a mis hijas. Estos dos. Y hace de años que yo no veía el de chocolate, nada más que veíamos el de fresa. Bueno, el de fresa vale a 1,9. Y el Petit Sweet de chocolate vale a 1,27. ¿Más caro el chocolate? El chocolate es mejor. Ojo. Ya no cogemos más. No. Hemos comprado la Coca-Cola, que está a 1,14. 1,14. Porque en el día estaba a un euro, pero... No había. No quedaba ninguna. Entonces hemos cogido... Que la gente aprovecha, porque esto normalmente vale 1,16 en todos los sitios. Pero la gente cuando lo baja en oferta un euro, aprovecha y se llevan unos cuantos. Lo hacemos nosotros. Lo hacemos nosotros. Bueno, nosotros con la Coca-Cola, con una botella, bebemos su madre, él y yo. Vale. Y es que si... Y nos salen más barato que comprar... A los botes, nosotros aquí nos salen a 45... Latas. Latas en Andalucía. Botes en el mundo. A ver. Con almohadillas. ¿Cómo llamáis vosotros al bote que dice chicas de Coca-Cola? ¿Bote? ¿O lo conocéis como lata de refresco? A ver. Cada sitio a ver cómo lo decís. A ver, a ver. Bueno, eso. Hemos comprado esto, esto. Esto, 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 esto. Me he comprado el platito este. Para hacer... ¿Para qué, Nanto? Para las presentaciones de los platos. Para las presentaciones que se pueden hacer en llano. Os presentaré aquí. Y me ha costado un euro treinta, creo que era. Y ya lo tenemos. Y después hemos comprado dos pollos. Dos pollos. Que yo los devuelzo, como sabréis. Que también lo pondremos por aquí arriba. Como devuelzan un pollo. Y... No, aquí. Aquí. ¡No me peguen, eh! Que te estoy grabando. Porque lo están liando. Haciéndole así no van a saber dónde están. Están aquí. Ahí no está, Nana. Ahí no se te ve el dedo. Aquí. Ahí no se te ve. Ahí. Ahí. Ahí sí, un poquito. Más para allá. Lo que se te ve. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Bueno, va. Dos pollos. Y veis todo lo que podemos sacar de un pollo. Se pueden sacar las pechugas. Que con las pechugas hacemos filetes. Los pondremos en el vídeo y ahí lo explicamos muy bien. Y los muslos. Bueno, más cositas. Este ha costado 5,77. Porque pesa. A uno. Pesa dos kilos cincuenta y dos. Dos kilos y medio. Más o menos. Y... El precio está a dos veintinueve. Ah, lo que pesé ese pollo. Y este es cinco con sesenta y cuatro. Y ha pesado dos kilos. Cuatrocientos setenta gramos. Medicina. Para arriba o abajo. Loco. Después hemos comprado. La ternera de estofado. Que estaba de oferta. Estaba a seis ochenta. Y hemos comprado un kilo. La mitad. La haremos seguramente en salsita. Con unas arcauciles y unos guisantes. Que os enseñaremos. Y la otra mitad pues. A lo mejor la hacemos con tomate. Sí, sí. Con tomate. Que este vídeo de tomate no lo tenemos en el canal. Que no. No sé. Creo que no. No sé. Sí, carne con tomate. Sí, claro. Sí. Que lo buscan. Que lo buscan. Hemos comprado. Lo hemos adobado. Que hace tiempo que no compramos. A cuatro noventa y nueve. Medio kilo. A dos noventa y nueve. Nosotros lo suelen pedir. Que nos lo partan con cuchillo. Y que sea un poco más grande. No tan finito. Para que no se parta. Porque si no se pega mucho. Y por último. Hemos comprado unas alitas. Kilodalitas. Que hacía mucho tiempo que no la comíamos. Y tenemos un kilo de alitas. Que costaba tres sesenta y nueve. De esto. En donde cogeré las cuatro alitas de estas. Y las juntaré con esto. Y una cena para los tres. Y ya tenemos una cena entera. Y me falta. Choricitos. Dos choricitos. Para las lentejas. Un choricitos. Que me ha costado. Dos euros. Dos con cuarenta y nueve. Dos con cuarenta y nueve. Como se descuide me lo hago yo en un bocadillo. ¿Veis? Con ketchup. Pues a lo mejor. Le hago yo. El chorizo al infierno. O el chorizo a... Con el... Al cielo. Al infierno. Al cielo no hay. No hay. O. Con vino. Esto también es muy bueno. O. 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 A la sidra. A la sidra el gaitero. Claro. Bueno. Estos cuatro son los que las lentejas las haré. Porque cada uno quiere su forma de hacer las lentejas. O haremos las lentejas como yo las hago. A mi manera. Una narita. Bueno. Como este vídeo va a ser muy cortito. Muy cortito que llevamos nueve minutos ya. Muy cortito. Jajaja. Quizás aquí pongamos las ofertas que os dijimos antes de los... En fotos. ¿Qué pasa? Que me está pegando pinchazo la espalda ya. ¿Qué pasa? Que me da como yo. Qué viejo estás. Con todas las canas que tienes. Tengo ganas, dices. No tienes ganas. Unos rinconeros. ¡Rinconeros! Vamos a cortar que le voy a pegar una paliza. A ver quién quiera y quién. Lo quiero así. Me remango. Ajú, ajú. Ese remanga. Y a ver quién pega a quién. Bueno, aquí no pega nadie, nada. Todo broma. Bueno, lo dicho rinconeros. Muchas gracias por seguirnos. Si os gusta el vídeo, un like. Un me gusta. ¿Qué tiene que hacer? Un me gusta. Me gusta. Si les gusta mucho, que compartan. Que compartan todas sus redes. Que nos ayude a subir. Que necesitamos antes del día 20 de febrero. Mil suscriptores. Que os veáis todos los vídeos enteros. Que nos hace falta visualizaciones. Minutita, minutita. Para que lo dejen. Pero vamos. Lo que hemos dicho siempre. Vamos a seguir. Que no vamos a poder con nosotros. Ah, mi arma. Ah, que no. No, mi arma. Aquí nosotros. Al pie del cañón. Mientras que podamos. Aunque estemos malos. Pues yo ahora mismo, si os enseñara cómo se me están contrayendo los dedos del pie, No se lo podéis imaginar. Si que estamos para coger una planta de un hospital. Y que estén enteras para nosotros. Mira. Muchas veces os digo que yo veo los vídeos, pero no escribo. Porque mira. Mira las manos que hinchas las tienes. Mira. Hay veces que se me encarrotas. Se me queda la mano así. Y no puedo escribir. Pero ver. Veo todos los vídeos. Bueno. Así que muchas gracias por todo. Y nos vamos. Muchas gracias a los que nos ayudan. Muchas gracias a los que nos ven. Muchas gracias a los nuevos. A los que no nos ven también. Muchas gracias a los primeros que se pusieron con nosotros. A los que se han suscrito a los últimos. Y muchas gracias. Muchas gracias desde el primero hasta el último. Y desde el último a primero. Desde la mitad. Muchas gracias y nos vamos rinconeros. Adiós. Música Música